¡Ahh! ¡Pelear! ¡Ja! Hacer trampa y aliquilar. Soy todo un experto en eso. Y con mucho gusto se lo demostraré. ¡Escoria Infernal! ¡Oh! 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 ¡Oh no! Encárgate, Vanos. En un momento lo arreglaré. No te preocupes. Eso no fue todo mi poder. No estaba dispuesto a rebajarme a tu nivel en esta tonta batalla. ¡Hummm! ¡Hummm!